Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo me voy a estar haciendo todo este maquillaje con un solo color y un solo producto. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Sinceramente, la verdad es que este video yo tenía un tiempo que decía lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque es una tendencia que ha ido como en auge en YouTube. Y he visto maquillaje de diferentes colores y la verdad es que se ven bien, o sea, si tú sabes cómo aplicarlo, cómo graduar las tonalidades, pues la verdad es que resulta bastante curioso y bastante interesante. Entonces yo dije, pues yo lo voy a hacer, pero obviamente ustedes saben que mis versiones son más light porque a mí me gusta hacer maquillaje aquí en el canal, que sean maquillajes disponibles como tal y que sea un maquillaje que ustedes se atrevan a salir a la calle, en el supermercado o a hacer cualquier cosa, que te digan, mira, voy bien maquillada, me veo fabulosa, espectacular, pero no con una cosa que realmente a veces no nos atrevemos a salir. Entonces, en el día de hoy yo dije, pues yo lo voy a hacer, pero con un color marroncito, obviamente, también es verdad que es de mi zona de confort, pero también creo que es un color que todas podemos llevar y que podemos usar libremente y sin sentirnos como una cosa rara en la calle. Así que en el día de hoy yo voy a estar usando, o fue el producto que seleccioné, que fue el Hoola de Benefit. Como lo pueden ver allí, este ha sido el único color, bueno, el único producto que usé para hacerme todo el maquillaje. Así que nada, yo me voy a callar y los dejo con el video. Que sepan, vamos a comenzar, voy a comenzar obviamente con una brochita y vamos a empezar haciendo lo que es, yo iba a intentar verme con esto, aunque Niki Tutorials lo hace. Vamos a comenzar a hacer lo que es la transición, ¿verdad? Y obviamente muy, muy sutil para después vamos a profundizar. Y como pueden ver, ya ahí tú tienes marcada la transición. Señores, yo, personalmente yo, ya con esto como que me basta y me sobra, ¿sabes? Obviamente esto lo puedes usar como maquillaje de día, pero vamos a irnos un poquito más allá y por supuesto vamos a seguir con el otro paso que sería maquillar lo que es todo el párpado, ¿verdad? Para hacernos lo que sería un pequeño ahumado. Obviamente esto va de acuerdo a la intensidad que tú quieres. Si lo quieres como clarito, ¿verdad? Que como lo estoy haciendo yo, pues lo puedes dejar así, pero si no, también lo podrías intensificar hasta donde te permitirá, obviamente, el producto que estás usando. Bueno, y como pueden ver, ahí está bastante bien. Yo en este lado voy a intensificar un poco para que ustedes puedan ver que realmente sí se puede ir modulando. Si se dan cuenta, este ojo obviamente está más intenso que este ojo. Puedes tener un ahumadito de día o intensificarlo un poquito para la noche. Así que señores, por lo menos en los ojos ya queda demostrado que con un solo producto se puede trabajar. Bueno, ahora vamos a seguir. ¿Qué sería lo próximo que yo haría? Obviamente sería hacerme el contouring. Y obviamente voy a estar agarrando esta brocha que es biselada, ¿verdad? Que entra en la caja básicamente. Y nos vamos a estar haciendo nuestro contouring. Este no lo vamos a hacer igual que siempre. O sea, ni tan clarito ni tan oscurito, ¿verdad? Y señores, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero se diferencia un poco de lo que es el maquillaje que ya tenemos en los ojos. Miren allí que la verdad es que se diferencia y es como que aquí hace muy bien, muy buen trabajo y en los ojos también, pero se puede diferenciar. Bien, una vez que ya tenemos eso, entonces ahora vamos a aplicarnos. Obviamente colorete, voy a agarrar esta brochita que aquí dice Smashbox, pero esto no es, esto yo no lo compré en Smashbox. Esto yo lo compré, señores, en AliExpress, pero miren, dice Smashbox y todo. Vamos a agarrar una pequeña cantidad, sacudimos un poco y nos vamos a aplicar lo que es el colorete. Y esto sí quiero que sea como muy sutil, ¿verdad? Para crear lo que, o sea, para crear las diferencias entre una cosa y otra. Bueno, ahora voy a terminar lo que es, lo que son los ojos en la parte inferior. Yo les iba a mostrar el producto que voy a usar. Obviamente ustedes saben cuál es y voy a delinearlo, por supuesto, abajo. Miren, ahí quedó y la verdad es que se ve bastante bien. Voy a estar usando mi máscara de pestañas. Esta es la de Mercadona, la precisión y curva, que ustedes saben que me gusta muchísimo. Y obviamente nos vamos a estar aplicando en las pestañas. Y me estoy aplicando esta porque quiero que se vea como bastante sencillo y que la máscara de pestañas no tape lo que es el, obviamente, el maquillaje que me estoy haciendo. Bueno, y allí pueden ver cómo van quedando los ojos. Ahora, señores, yo voy a inventar, porque esto sí, ¿dónde está la brocha con la que me puse la base? Voy a inventar. Voy a agarrar la misma brocha con la que me apliqué la base, como pueden ver allí. Y me voy a dar esos toquecitos para aplicarme un poco la base, ¿verdad? Lo voy a dejar allí que se asiente un poco. Me voy a sellar también con los polvos con los que me sellé la base. Voy a ver cómo queda si me aplico un poco del bronzer a modo de labial. Bueno, yo creo que no queda tan mal, ¿verdad que no? O sea, yo me lo veo en el visor de la cámara y creo que queda bastante bien. Creo que es un nude que queda, o por lo menos a mi tipo de piel, le queda bastante bien. Así que sorprendida estoy. Bueno, voy a agarrar, señores, es verdad que no tenemos, esto no tiene iluminador, esto es totalmente mate. Pero, señores, yo necesito un poquito de luz en mi vida. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar el iluminador más marroncito que tengo, que es el Soft and Gentent de MAC. Pero esto es opcional, porque, sinceramente, este maquillaje ya está listo. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, obviamente estoy esperando que se me seque aquí para quitarme los puntitos de la máscara, pero yo lo veo bastante bien. Así que me voy a aplicar mi iluminador, ¿verdad? Para darle un poco de luz al rostro. Y bueno, señores, esto es el resultado final del maquillaje. Ustedes díganme cómo lo ven, porque yo realmente lo veo muy, muy bien. Me encanta. O sea, yo perfectamente con esto podría salir a la calle. O sea, acabo de mostrarme a mí misma que no necesito la tonelada de cosas que me llevo. Bueno, tonelada no, son dos necesarios que yo me llevo cuando voy a viajar, porque es verdad que con un solo producto, la verdad es que resuelve. Obviamente, este es el color marrón. Yo he visto, creo que, creo, ¿eh? Que la primera persona que lo sacó, creo que fue un morado que lo hizo. Creo, no estoy segura. Pero sé, he visto que por allí hay naranja. Bueno, naranja no, rosado. Rosado como pastelito y rosado fucsia también. Obviamente, no me iba a ir por un color de esos, porque mis maquillajes trato de que sean maquillajes que sean ponibles, que sean cosas que ustedes se puedan hacer y poner en el día a día, no unos colores exuberantes que no vayamos a ir ni siquiera al pan con este tipo de maquillaje. Pero bueno, si quieren que les haga esto mismo con el morado, con el rosado, ustedes déjenme en los comentarios, cuéntenme qué les pareció, porque a mí me parece que quedó bastante bien. De verdad que sí. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Señores, me encanta el nude que obtuve con este, o sea, con esto, o el hula. De verdad que para mí es muy difícil encontrar un nude perfecto. Y este invento creo que me gusta bastante. Sí, señor. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes han suscrito, está tardando. Que lo que está esperando tiene que suscribirse. En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.